Y la verdad es que me pone muy feliz contarles que todo este grupo de chicas que les veníamos mostrando sábado tras sábado de Academia Nivel 1 ya terminó su etapa de formación. ¿Qué es lo que hicimos? Potenciar completamente su imagen. Lo que hacemos ni bien llegan es evaluar el estilo de cada una para no sacarlas de ese estilo y en base a eso empezar a trabajar. Con pasarela, fotografía, maquillaje, peluquería, asesoría de imagen personal que está buenísima para que ellas sigan creciendo y lo que resta ahora es el examen final. Es una jornada completa en exteriores donde tienen que maquillarse y peinarse para poner en práctica todo lo aprendido. Obviamente los profes van a estar ahí para ayudar pero la idea y después de estos cuatro meses es que ellas ya puedan hacerlo solas y de ahí se van a llevar un sexto book fotográfico. Obviamente todo sin cargo y son los beneficios que tienen ustedes si vienen a la academia. Además de formarse, tienen un montón de books fotográficos para que empiecen a trabajar en este medio. Además, otra de las cualidades que a mí me encanta es que la verdad salen muy preparadas para hacer un casting de hoy para mañana. Por ahí, si no hubo mucho tiempo y te llamaron de hoy para la semana que viene y le decís, che, tenés un casting medio que urgente, perfecto. Están totalmente preparadas para ir a trabajar y quedar seleccionadas. Así que eso es algo que nos llena de orgullo. Y si ustedes quieren ser parte de Academia Nivel 1, acuérdense que pueden llegar a Recta Martinole, 8627 Primer Piso, que es donde está la academia. Ahí pueden conocer el lugar y pueden reservar el suyo porque acuérdense que son cupos muy limitados. Y si no, nos pueden escribir vía Facebook. Nuestra producción se pone en contacto con ustedes y evacúa todas las dudas.